Música Conoce los 14 usos que tú le puedes dar a tu crema dental. La pasta de dientes puede funcionar como un estupendo y económico limpiacristales. Pruébala en el espejo o la mampara del baño, o incluso para la pantalla del celular. La crema dental es un elemento que nunca falta en nuestros hogares, vital para nuestra higiene. Pero sabías que además de blanquear y limpiar, puedes darle otros usos. Y enseñarte cómo la crema dental puede sacarte de apuros fácilmente. La crema dental puede ser usado como un gel para el cabello. Porque las cremas dentales que contienen gel, sirven como fijador para el cabello. No es algo que prefieras usar a diario, pero sí puede servirte en caso de que tu fijador se haya acabado. Las mamás lo utilizan frecuentemente para fijar los moños en las niñas. También puedes limpiar las teclas del computador y la pantalla de tu móvil. Pasa un paño suave con algo de pasta dental y agua cuando las teclas estén secas. Retíralo luego con un paño húmedo. En el caso del móvil, es ideal para limpiar la pantalla y hacer desaparecer pequeños rasguños que hayan en ella. También la pasta dental sirve como un limpiavidrios. Los espejos, las puertas del baño y las ventanas suelen ensuciarse de manera muy rápida y desagradable. Limpia con un poco de crema dental y una esponja. Deja la pasta reposando un poco y después enjuaga. La pasta dental contra insectos. La crema dental se recomienda para calmar la picazón e hinchazón que producen algunas picaduras de insectos. Aplica un poco sobre la zona afectada y ojalá sea en la noche para lograr un mejor efecto. Para los olores fuertes. La cebolla, el ajo, el pescado y otros productos de la cocina pueden dejarte con mal olor en las manos. Incluso hay frutas y verduras que tampoco dejan buen olor. Esparce por las manos y los dedos una buena cantidad de crema dental. Deja un tiempo y enjuaga. La pasta dental común quita manchas. Existen algunas manchas que se vuelven imposibles de retirar. Puedes intentar aplicar un poco de crema dental sobre la mancha y restregar con fuerza. Crema dental contra el acné. Esta es una de las recetas más utilizadas hoy en día. Aplica una pequeña cantidad de crema dental sobre el grano todas las noches. Este hará que el grano se seque con mayor rapidez. En el día también puedes utilizarlo. Aplícate un poquito de crema sobre la zona y tapa con un poco de cinta adhesiva. Para las manchas del tinte. Si a la hora de tinturar tu cabello en casa untaste tu ropa o tú misma quedaste pintada, aplica pasta dental en las zonas y ésta las desprenderá fácilmente. Para evitar igualmente que esto pase, toma un poco de pasta dental con tus manos y aplícate en los oídos, la frente y el cuello. Si tienes el cabello largo, también esparce un poco sobre los hombros y la espalda. No es necesario que te llenes de crema. Tan solo úntate un poquito en cada una de las zonas mencionadas. Pasta dental para tener las uñas brillantes. La crema dental también funciona como limpiadora y fortalecedora para las uñas. Frota las uñas con cepillo y pasta dental. Para el mal olor en los teteros. Con el paso del tiempo, los teteros empiezan a tener un olor molesto. Limpia el tetero con un cepillo y pasta de dientes. Estrega bien por todos lados y enjuaga. Por supuesto, esto también puedes usarlo en frascos de cocina, termos y hasta frascos de cremas o shampoo que ya estén desocupados. Haz brillar los accesorios de plata con la crema dental y quedarán como nuevos. Con un cepillo, unta las joyas de crema dental. Esparce totalmente la crema sobre ellas y deja actuar por una noche. Al día siguiente, limpie con un paño húmedo. Te sorprenderán los resultados. Crema dental para quitar la capa quemada sobre las planchas. Esta quemadura en la plancha es molesta. Muchas veces puede llegar a mancharnos la ropa. Frota con un cepillo y crema dental sobre ella hasta que se retire la mancha. También puedes limpiar tus zapatos. Si son de plástico, puedes estregar con un cepillo y crema dental para quitar la mugre. Esta receta es ideal para los tenis de colegio de los niños, ya que normalmente llegan súper sucios y resulta de gran ventaja. No hay necesidad de lavarlos y esperar a que sequen. Simplemente, pásales el cepillo con la crema y listo. Si te ha gustado esta información, compártela con tus amigos y familia. Podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal. Te agradeceríamos que te suscribieras y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!